Bueno, cómo no. ¿Qué es lo que pasa? Los docentes, recordemos, WPC se sentó en discusión de paritaria con el gobierno de la provincia y decidieron terminar la discusión y finalmente aceptar el aumento del 15% con cláusula gatillo, que es lo que ofrecían desde el Ministerio de Educación. Pero Sadov, que no está en esa mesa, que algunos no entienden de por qué el gobierno no le permite estar en la mesa de discusión, sino que tiene que atarse a lo que decía finalmente el arreglo de WPC, no está de acuerdo con el aumento. Así lo expresan. En el día de ayer hemos iniciado una medida de acción directa con un acto en que hicimos una intervención en Córdoba, frente al patio Olmos, denunciando a toda la sociedad el tema del aumento salarial del docente privado en particular. Bueno, la paritaria docente que tuvimos es totalmente insuficiente. El docente queda por debajo del nivel de la pobreza, ya que el nivel de la pobreza está en 17.000 pesos. El docente con este aumento estaría cobrando 16.000, por lo tanto queda por debajo del nivel de la pobreza. Hablando de cargos testigos. Además de eso, también denunciamos a las autoridades que hay colegios privados que todavía no han hecho efectivo el aumento salarial que debería haber sido efectivizarse este día lunes. Muchos compañeros docentes, particularmente de Villa María, no lo han cobrado, deben cobrarlo. Y bueno, todas estas cuestiones se iniciaron el día de ayer con este acting, con esta presentación, para que también toda la sociedad conozca cuál es la realidad del docente y cuál es su salario. ¿Quién es responsable de la paritaria que se firmó acá en Córdoba? ¿UPC? ¿El gobierno? ¿Quién es el responsable? Porque dicen que es insuficiente. Claro. Sí, en realidad es el otro gremio con el gobierno de Córdoba que se sienta encerrar una paritaria del 15% anual, de un 8% en este primer tramo, 8% que es insuficiente. El aumento, ya llevamos una pérdida del salario del 2017, que si bien hubo un reajuste por cláusula gatillo de un 2%, no llegó a la real pérdida de salario que tuvimos el año pasado. Entonces, sumado a eso, la canasta básica de un docente privado en este momento, cuando tiene que hacerse cargo de todo lo que es compra de útiles y demás, en marzo aumenta mucho, es casi un 40 o un 45%. El 8% de este retroactivo febrero no le alcanza a cubrir al docente ni siquiera los gastos para comenzar la tarea docente de este año. Así que por eso vemos totalmente insuficiente este 8%.